La misteriosa foto de Luis Aguilar y Ángel Infante ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterio y más Hola que tal amigos, bienvenido a su canal favorito Claudio Arturo Vlogs Misterios y más Antes de comenzar con este video programa los invito a que me regalen un like Para que Youtube recomiende este video a más personas Bienvenidos hermanos del misterio Así es amigos Cuando hablamos de Pedro Infante Hablamos de misterio, hablamos de incógnitas, de enigmas Hablamos de una gran cantidad de secretos, de interrogantes Que todavía tenemos hasta el momento en torno a la figura del ídolo de México de Pedro Infante Uno de ellos, uno de los grandes misterios amigos Es una presunta segunda vida Así es, que aquello del 57 cuando se estrelló el avión Que presuntamente murió amigos Se dice que realmente no fue así Que realmente Pedro Infante sobrevivió Continuó viviendo en circunstancias pues Muy diferentes, muy diversas, muy contrastantes a lo que fuese en esa primera etapa Que continuó viviendo con el nombre de Antonio Pedro Y con otro nombre, nombre artístico y con otro nombre oficial de acta de nacimiento Muy diferente, muy diverso amigos Pero que continuó viviendo Que no se fue de este mundo en el 57 Y existen muchas evidencias y pruebas que las personas, los investigadores han aportado El día de hoy amigos, vamos a analizar esta fotografía Mira, una fotografía donde aparecen dos personajes peculiares Este que puedes observar aquí No es ni más ni menos que el gran Luis Aguilar Tu dirás, quien es Luis Aguilar Evidentemente si no estas muy familiarizado con la época de oro del cine mexicano Pues te diré que Luis Aguilar es aquel actor Que también conocido como el gallo giro Que participo en películas muy famosas como Que te ha dado esa mujer Y este, a toda maquina Películas que si no conoces realmente Pues amigo o amiga Pues no eres, no eres, no eres amante de la cultura mexicana Evidentemente, no eres mexicano si no conoces esas películas Entonces, él hizo una excelente mancuerna con Pedro Infante en esas películas Y fue súper reconocido precisamente por esa actuación que hizo al lado del ídolo de México Amigos, si Realmente fue un personajazo en toda la extensión de la palabra Que también fue cantante y en los géneros de ranchera, de mariachi Pero su principal aporte fue el haber participado como actor en diferentes películas Del otro lado amigos, en el otro extremo De manera contrastante observamos a este personaje El cual algunos investigadores señalan como Ángel Infante Y tú dirás en estos momentos ¿Quién es Ángel Infante amigos? Pues Ángel Infante no es más ni menos Que el hermano del famoso actor y cantante Pedro Infante Así es Tú lo has visto a este personaje Ángel Infante En numerosas películas Inclusive como doble como extra de Pedro Infante En algunas escenas pues difíciles, complicadas Ángel Infante era el que salía a pues a dar la cara en ese tipo de escenas Participó como extra, como actor secundario, como actor de reparto Como actor estelar incluso en algunas películas Pedro siempre trabajó de su lado Con Ángel Infante también con Pepe Infante Pero particularmente con Ángel Infante amigos Entonces Aquí observamos en esta imagen a estos dos personajes Sin embargo amigos Sin embargo es una fotografía misteriosa Es una fotografía que nos trae muchas dudas, mucha incertidumbre Y tú dirás pero que tiene de excepcional Que tiene de importante Que este personaje el cual presuntamente es Ángel Infante amigos Realmente Si tú ves detenidamente esta fotografía amigo o amiga Podrás darte cuenta que tiene más bien Un parecido enorme Realmente enorme Con otro personaje Muy conocido por todos en este canal Un personaje que vivió una segunda vida Un personaje que tuvo una segunda oportunidad Que dicen algunos fue traicionado Por leos de faldas o por cuestiones económicas Un personaje de nombre Antonio Pedro Así es amigos Este que está aquí Pareciera más bien ser el gran ídolo de México Pedro Infante Sus rasgos son idénticos Vamos a ir analizando estas fotografías que encontramos En la red amigos Mira este es Ángel Infante Observa como tenía un gran parecido a Pedro Infante Pepe Infante se parecía más Pero Ángel Infante amigos Mira aquí está En algunas de las escenas Esta como esta de aquí en una de las películas Con Pedro Infante Y aquí puedes observar Como el parecido Como esta mira El parecido era Era enorme Era bastante Pero amigo Amiga vamos a adelantar Pero observa bien Mira Aquí observamos a Pedro Infante Y aquí observamos a la presunta fotografía Que te mencioné hace un momento Observa tú los rasgos Observa las características Observa que prácticamente amigos Inclusive la forma de la oreja Observa como el patrón de la oreja Prácticamente amigos Es el mismo Y ese patrón amigos También lo encontramos En este personaje de nombre Antonio Pedro Mira que puedes observar aquí Este personaje Se corresponde Con el mismo patrón El mismo dibujo Interior Para que me entiendas Mira esta partecita Prácticamente es la misma amigos Vamos a A ver aquí Mira todo esto Ya lo están analizando Diferentes investigadores Vamos a observar Mira Observa este patrón Esta forma Mira Nos vamos a centrar en la forma Oscura De la oreja De Antonio Pedro Observa Si te das cuenta Mira En la forma Mira la figura La forma que tiene Este Esto Mira vamos a Vamos aquí a marcar un poquito Mira Me refiero a esta parte negra Si Aquí está Si tú te das cuenta Amigo Amiga Este es Antonio Pedro Antonio Un poco feo aquí la escritura Antonio Pedro Y este es Pedro Infante Pedro Infante Observa tu amigo o amiga Como mira Es el mismo patrón Es la misma figura oscura Es una copia idéntica Uno del otro Y que crees Esa misma figura Se relaciona Evidentemente Es la misma Si tú puedes observar La forma Incluso de la oreja La forma De la oreja Prácticamente Amigos Estamos hablando De la misma oreja Si Estamos haciendo un análisis De la misma oreja Amigo Amiga Muy bien Ahora mira Aquí tenemos otra imagen Del gran ídolo de México Pedro Infante Observa su nariz Mira esta nariz Característica del ídolo de México Mira esta nariz Y como Está presente En este individuo La forma Otra Esa es una La otra Mira Los dientes Los dientes La dentadura Mira Esta dentadura Amigos Es Realmente Inconfundible Y este individuo Presenta La misma dentadura Que este otro individuo Amigos Estamos hablando De la misma persona Prácticamente Mira Ahí está Puedes observar No existe Mayor diferencia Que Los lentes Y el gorrito Pero lo demás Es Prácticamente Igual Amigos Y con quien Relacionamos También Esta fotografía Evidentemente Con el personaje Con el mismo personaje Al fin y al cabo Antonio Pedro Las mismas Características La misma nariz La misma boca El mismo patrón De la oreja Si Entonces Amigos Vamos a hacer grande Esta imagen Mira Aquí está Amigos Oficialmente Se señala Que es Ángel Infante Esa es la La versión Oficial De esta fotografía Pero Y si no fuese Ángel Infante Amigos Si Luis Aguilar Hubiese tenido Este breve Acercamiento Con Antonio Pedro Por eso Se observa Su Su Alegría Porque Porque está Frente al gran Ídolo de México Pedro Infante En una etapa Posterior En una etapa De anonimato Si Luis Aguilar Tu sabes Que se fue De este mundo Realmente Pues en el año 1997 Perduró Bastante tiempo En cambio Ángel Infante Se fue en el 87 Si Pero Aquí se observa Ya un Luis Aguilar De edad Bastante avanzada Si Sería posible Amigos Que Hubiesen tenido Este Breve Acercamiento Que por eso La felicidad De Luis Aguilar Porque Al fin y al cabo Ángel Infante Pues era un actor De reparto Era un actor Secundario No No era El El gran Ídolo de México Para que Luis Aguilar Tuviese Esa expresión Tan Efusiva Será Será acaso Que Se conocieron Será acaso Que Luis Aguilar Sabía de la existencia De Antonio Pedro Amigos Por lo menos El patrón De la oreja La nariz Esa dentadura Amigos Es Inconfundible Estamos hablando De las características De Pedro Infante No así De Ángel Infante Pero bueno Ya hay algunos Por ahí Que han salido En sus canales A señalar Que este es Ángel Infante Que no No hay Ninguna duda Tenemos dudas Amigos Porque la vida De Pedro Infante Es un misterio Y el Y los grandes Investigadores Están haciéndose Bolas también Con esta imagen ¿Tú qué opinas Amigos Suscriptor? Déjanos tus comentarios Si sabes Acerca de esta fotografía De donde surge Por qué Está viralizándose En estos momentos Por qué Se está señalando Que no es Ángel Infante Si no Antonio Pedro Y bueno amigos Pues si el video Te gustó Regálame un like Comparte este video Suscríbete Y pues nos vemos En un próximo Videoprograma Para seguir Hablando en torno A esta enorme temática Y bueno Pues yo me despido No sin antes Recordarles que El misterio Está A la vuelta De la esquina Hasta pronto Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!